Esta que no se llama Alma Para de adentrarnos por mientras escudas sin ti Alma Los tontos ya trataron de ignorarnos Los otros tratarán de aniquilar Adiós por mientras escudas sin ti No creas que es tan fácil Dejarse llevar El día siempre empieza Cuando quieres, sólo quieres terminar Adiós por mientras escudas sin ti No creas que es tan fácil Dejarse llevar El día siempre empieza Cuando quieres, sólo quieres terminar Alma Rodar por los caminos no es eterno Errar es mal de vivos No demuestro No demuestro Por mientras escudas sin ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!